Los niños estaban tomando clases en el sol, en el patio. Recuerdo mi niñez, nosotros, nuestra familia, nuestros mejores años de la vida fue en una comunidad rural, en el ejido, en el ejido Lázaro Cárdenas, allá por el Mante, el sitio del Mante. Y en el ejido, con todas las situaciones que había antes de mucha falta de recursos y de apoyo, nosotros teníamos algo. Y cuando yo veo las noticias, me comenta Estela, dice más, dice, oye, pues vamos a hacer algo, vamos a apoyar a esos niños. Están a unas cuadras, dice, según están en el centro de la primaria de Viento Juárez, en Tampico. Le digo, bueno, déjame lo publico en el centro. Y me sorprende que a los minutos la directora, como ahí puse mi teléfono, me escribe a mi WhatsApp, y dice, oiga, ¿es verdad o es una no? Lo que usted publicó que nos presta las instalaciones. Le dije, no, es verdad, porque nosotros traemos la formación de la solidaridad, del humanismo, y eso no puede ser teoría. Ni se puede la solidaridad, entonces, hacer algo, esperar que te vaya bien, o que se te regrese, en alguna buena hora. No, eso no, o se te pague. Eso no es solidaridad. La solidaridad se hace sin esperar nada a cambio. Entonces, hoy vine precisamente a reunirme con la directora, con el supervisor, con el jefe del departamento de las escuelas primarias aquí de Tampico, a la cual pertenece la escuela primaria de Viento Juárez. Y les confirmé que lo vamos a hacer por escrito, en un comodato gratuito. Les vamos a prestar las instalaciones de la Universidad del Norte de Tampico. Y nuestros alumnos irán al segundo piso, nosotros habilitaremos nuevas obras para nuestros estudiantes. Pero los niños de la escuela primaria de Viento Juárez no se quedarán sin clases, ni estarán a partir ya de mañana, les vamos a empezar a acarrear bancos. Y los estudiantes estarán ya en el sol tomando plazo. Vamos a habilitar ocho aulas, un área para que ellos coman, desayunen y jueguen. Vamos a habilitar un área para danza también, las oficinas y sus salones con aire acondicionado. No van a pagar absolutamente nada. Siempre he escuchado yo que la primaria pública debe ser gratuita y ahora que nos toca regresarle a la vida, lo que la vida nos ha... ¿Cuánto tiempo van a facilitar? Me pidieron ocho meses en lo que les construyen a ellos sus aulas. Serán ocho meses lo que les vamos a prestar a las instalaciones y ellos, los maestros, serán quienes, los dos maestros, sus directores, aquí en la Universidad del Norte de Tamaulipas, Campus Tampico, los vamos a adoptar. Además del turno más metido, la directora dijo, oye, ¿y también se fue del turno respectivo? Pues le dije, pues ya estamos. Ya está pidiendo, le dije que con mucho gusto. Creo yo que es esto que hacemos ustedes en los medios de comunicación. Yo me enteré por los medios de comunicación. Por eso, yo siempre he dicho, los medios de comunicación, el gobierno debe, e incluso, sí, de insertarlo en la nómina para que informe todas las deficiencias, las carencias y los actos de corrupción que hace. Porque si no es así, entonces yo no hubiera enterado que había una oportunidad de apoyar a unos jóvenes y me informé gracias a los medios de comunicación de Tampico, a los cuales son por ellos, por ustedes, aquí en Tampico, quienes compartí en mi página y se está haciendo posible esta obra, gracias a los medios de comunicación, a la voluntad de la Universidad de Norte de Tamaulipas y a los maestros que van a ser los beneficios. ¿A mí no sería muy importante que esta acción, esta turista acción que usted está llevando a cabo sea replicada por otros empresarios de la educación? Muy importante. Hago un llamado a cuando hablamos nosotros de la responsabilidad social, del compromiso también con el medio ambiente, con la solidaridad, esto ya no es teoría, esto ya no es las cuatro aulas de teoría, tenemos que hacer una práctica como tú mencionas, hago un llamado a toda la sociedad, a los empresarios de Tampico, a que si pueden ellos donar unas escobas para que ellos, la primaria, no tenga que pagar, si pueden donar un abanico, dos abanicos, además, yo ya les puse el aire, pero si tienen un abanico de techo, por ejemplo, o de pedestal, no les va a caer mal a esos estudiantes. Sí, también hago un llamado a los empresarios de Tampico para que si pueden donar un plumón, porque todos los pizarrones, si usted se da cuenta aquí, son de vidrio en la Universidad de la Universidad de Tamaulipas, que donen, aunque sea un borrador o una toallita, la solidaridad, si todos nos unimos, si todos trabajamos en equipo, tenemos que entender que la única forma de lo que está viviendo el país, de lo que está viviendo Tamaulipas, de la inseguridad, no se combate mexicano contra mexicano. La inseguridad se va a acabar cuando se le apuesta la educación y apostar en la educación no es de parado, no es de demagogia, es en la práctica. Hacemos un llamado a todos los empresarios a que nos sumemos, a que esos niños el día de mañana, en vez de traer un fusil, sigan cargando un libro. Como decía Andrés Manuel, al que también le hacemos un llamado al alcalde, al gobernador de Tamaulipas, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que se unan los tres, a que trabajen en equipo por Tamaulipas, por Tampico, por los niños, que traigan una pluma en vez de un fusil. Como dice, pecario sí, sicario no.